¿Qué podemos esperar? Mira Michelle, hoy sí tenemos de todo en el menú del tiempo. Familia, nuevamente muy buenas tardes. Rápidamente pasamos a las condiciones del tiempo. Ustedes desde Houston, San Antonio, Copper Christie, hasta Arkansas, Louisiana, Oklahoma. Por aquí sienten condiciones muy severas. Está lloviendo sobremojado. Otra área que también ha sentido un sistema frontal que ha provocado descargas eléctricas. El tiempo es relativamente muy difícil para salir a manejar en el área que está ahí. Así que ya no hay que entrar por la tendencia de sus tratoas. ¡Suscríbete al canal!